Bueno, ustedes dijeron que comiéramos pollo campero y ya ve aquí estamos, mire ahí está el pollo campero, el tradicional, el tradicional y yo me agarré el crispy o como se llama crujiente, el extra crujiente y lo vamos a probar a ver qué tal está ahí, pero qué dice usted pastor, que cómo, cuál es la regla de aquí o, bueno aquí para disfrutar el pollo campero es con la manita, con la mano y las tortillas y sin tenedor, verdad, y sin tenedor para que se sienta más rico, así es que no uses tenedor baby, a ver, cómene con la mano así, está bien caliente, así me gusta la comida a mí, bien caliente, así es que ahí está, vamos a cargarle, a ver, creo que así se hace, o con la mano, así me dijeron que se comía, así es que ahí los voy a ver. Está más sabroso que el Kentucky Fried Chicken y que el Popeyes y que Churches, aquí está sabrosísimo esto. Bueno, les dejamos comer, es precioso estar aquí en Guatemala. ¿No le vas a dar chile? Ok. Squeeze. A ver, a ver si sabe mejor con chile. Pollo campero, vengase a comer pollo campero, aquí en Quetzaltenango, o chela. Dímeles, bendiga.